Las cosas importantes en la vida Son las que casi siempre se te olvidan Le damos importancia a lo que vemos Aunque por dentro no sabemos en esencia como es Las cosas importantes en la vida Se encuentran a la vuelta de la esquina Las tienes como todo ser humano Al alcance de tus manos Pero no las quieres ver Se me olvidó que importa lo que no puedo comprar Que las pequeñas cosas son inmensas como el mar Que el dinero no compra el amor sincero Se me olvidó besar Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que viajo tan deprisa y no te he dado tu lugar Y que la esencia vale más que la apariencia Se me olvidó que vivo Por tu amor Las cosas importantes de la vida Te enseñan la verdad y una mentira Perdemos nuestro tiempo en tonterías Nos hacemos mil heridas Por buscar lo que no es Se me olvidó que importa lo que no puedo comprar Que las pequeñas cosas son inmensas como el mar Y que el dinero no compra el amor sincero Se me olvidó besar Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que viajo tan deprisa y no te he dado tu lugar Y que la esencia vale más que la apariencia Se me olvidó que vivo Por tu amor Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que las cosas importantes de la vida Vale más la esencia que la apariencia Vale más la esencia que la apariencia Que estuviste a mi lado y yo tan lejos Nunca te pude dar tu lugar Los pequeños detalles Son tan inmensos, tan inmensos como el mar Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que las cosas importantes de la vida Son las que salen de corazón Son las que salen de corazón Y con toda el alma Ay pero que rico Te me olvidó que vivo Por tu amor 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 Por tu amor